Hola, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando nuestra cita diaria en este espacio que hemos diseñado con todo el cariño para todos ustedes, estos consultorios médicos y jurídicos en los que aprendemos de la mano de grandes especialistas, hoy planteamos un tema jurídico y es el de la patria potestad, vamos a aprender mucho acerca de este tema con la doctora Catalina Cardoso, abogada a quien ya mismo le damos la bienvenida, así que en unos minutos estamos con ella, bienvenidos. La Patria Potestad Muy bien, muchísimas gracias y feliz nuevamente de estar con ustedes en este extraordinario programa. Cuando estábamos planteando el tema que íbamos a tratar precisamente el día de hoy y dijimos patria potestad, Catalina me dijo que rico que hablemos precisamente de patria potestad, empecemos definiendo ese concepto para que la gente lo entienda y ya vamos desarrollando el tema. Muchas gracias. ¿Qué es la patria potestad? ¿Qué es la patria potestad? Los padres lo representen para celebrar contratos, para demandar o ser demandados y para eso la representación legal. Esa es la potestad parental que se diferencia muchísimo de la custodia de los cuidados personales y de otras instituciones. Perfecto. ¿Qué implica entonces la potestad parental? Voy a tratar de acostumbrarme a hablarlo así, no patria potestad, que lo conocemos más desde ese término, sino como potestad parental. ¿Qué implica? Bueno, como ya les había advertido, son tres facultades. Número uno, administrar los bienes del hijo menor de edad. ¿Y administrar qué es conservarlos, mejorarlos, repararlos, ¿por qué no? Arrendarlos, vivir en ellos. Eso es una administración. Dos, usufructo legal, que es si esos bienes producen, sea porque están arrendados, sea porque hay una cosecha, porque hay ganado, en fin, esos dineros son para los padres. De alguna forma, la ley diciendo, aquí hay un pago por esos cuidados, por esa crianza, por esa educación. Y tres, que es la más importante, consideraría yo, porque no todos los niños, niñas y adolescentes tienen patrimonio, es la representación legal. Y es entonces para lo que más lo necesitamos, para salir del país, para cambiar de domicilio, para tomar decisiones médicas tan importantes, para celebrar contratos, para demandar, para ser demandado. Y es decir, para poder actuar en el derecho. Entonces, la potestad parental la asumen papá y mamá cuando tienen ese hijo conjuntamente. Resulta que hay diferencias, la pareja decide separarse, hacer su vida. Los dos siguen ejerciendo esa potestad parental, lo tengo que pastelerar. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, lo decías ahora, llega la madre o el padre, porque puede ser cualquiera de los dos. Entonces, es que yo quiero quitarle como todos sus derechos. Aquí entra también, entonces, de pronto un tema, cuando estamos hablando del tema de alimentos de los hijos, de la guarda y custodia. Vamos a ir diferenciando un poco para que la gente lo entienda mejor. Claro que sí. Lo primero es el término custodia. Es un término muy, muy complejo. Inclusive, dentro de los mismos abogados, se vuelve bastante difícil comprenderlo. Entre otras, porque no hay una definición exacta. Pero la custodia es, para mí, la esencia de la paternidad y la maternidad. Porque, ¿qué es custodiar? Cuidar. Cuidar, educar, formar, reprender, felicitar. Es decir, lo que hace un padre y una madre respecto a su hijo. Y yo creería que la custodia permanece por siempre. Ajá. Esa es la custodia. ¿Y esa es de quién? De ambos padres. Siempre. Porque ambos padres son los que crían, son los que educan, son los que forman. Esa es la custodia. Otra cosa son los cuidados personales, que también se confunde con la palabra guarda o tenencia. No me gusta ninguna de las dos porque uno que guarda, cosas. Uno que tiene, cosas. Y aquí estamos hablando de personas. Entonces, hablamos de cuidado personal. Cuidado personal es con quién vive el niño. Que puede ser con ambos padres cuando ellos conviven. O con el papá, o con la mamá, o con ambos de manera alternada. ¿Se puede perder la custodia? La custodia. Ahora que lo mencionabas, que es una cosa que está inherente al papá, a la mamá, la custodia de cuidado. Sí, pero es bastante complejo porque tendría que ser que se demostrara que el padre o la madre no tiene la idoneidad moral para educar y formar al hijo. Es decir, estaríamos en casos muy, muy, muy extremos en donde veamos que esa educación y formación no sirve para la crianza del niño. O sea, un tema muy complejo. Pero la potestad parental sí que puede suspenderse e incluso perderse. Vamos a hablar un poquito de eso. Porque eso encierra también derechos y deberes. Entonces, ¿cuándo se suspende una potestad parental? Más bien, hablemos en términos generales. Sucesión, interminación, es muy estricta la ley. Tiene que ser que estemos en unas causales. Por ejemplo, la primera, abandono, que es una causal bien compleja. Porque ¿qué es abandonar? Abandonar es no suministrar más alimentos, abandonar es desaparecer, abandonar es no moral y emocional. Eso se vuelve un tema muy complejo porque es un tema probatorio y es un tema también de valoración. Dos, si el padre ha cometido cualquier tipo de, padre o madre, ha cometido cualquier tipo de violencia contra ese niño o niña adolescente. Y cuando digo cualquier tipo, puede ser física, sexual, psicológica, simbólica, económica y demás. Entre esos, por supuesto, están todos los abusos sexuales. Tres, cuando el padre o la madre están privados de la libertad por más de un año. Por supuesto, porque estando en un centro penitenciario no podrían ejercer la potestad parental. Y otras causales, pero son todas alrededor de este asunto. Muy bien, tenemos una pregunta de un televidente que precisamente vamos a ver en pantalla en este momento. Y nos dice, ¿tienen obligaciones los hijos sujetos a patria potestad? Claro que sí, y me encanta esa pregunta porque nosotros hablamos de un estado social de derecho, pero se nos olvida que también es un estado social de deberes. Creemos que solamente tenemos derechos, pero por cada derecho hay un correlativo de deberes y otros tantos. Los niños, niñas y adolescentes, si quieren empoderarse con una autonomía, no solamente deben ser merecedores de derechos, sino también corresponsables con sus deberes. Y todo niño, niña y adolescente tiene deberes respecto a sus padres, por ejemplo, el respeto, el cuidado, la seguridad, entre otras. Bueno, ahora mencionabas algo bien importante cuando alguno de los dos progenitores, por ejemplo, pierde la libertad. No puede ejercer precisamente la patria potestad, ahí ejercería el otro. La otra persona, sí. Pero por ejemplo, en el caso de muerte de ambos progenitores, ¿quién termina ejerciendo ese derecho sobre los hijos? ¿Cómo pasa automáticamente? Porque claro, están las figuras de los padrinos en el rito católico, con el bautizo, pero realmente en la parte civil, ¿cómo se contempla eso en un caso tan extremo como la muerte de los progenitores? Claro que sí, miren que la expresión dice patria potestad o potestad parental, es exclusivo de ambos padres. Entonces, si ambos padres fallecen o a ambos padres se les termina o suspende, habrá que nombrársele a alguien que se llama curador. Y esto inclusive los padres lo podrían designar en un testamento, que es mucho lo que hemos estado haciendo durante esta temporada. Los padres designando vía testamentaria a ese curador que termina siendo esa especie de padrinazgo, pero en temas jurídicos. ¿Qué va a hacer el curador? Cuidarlo y representarlo. Estás diciendo que en esta temporada, ¿eso se va un poco con el tema de la pandemia? Claro que sí, muchos padres y madres han temido morir al ver la amenaza por el COVID-19, entonces los ha puesto más sensibles en qué pasaría si yo fallezco. Tremendo. Avanzando un poco con el tema de la potestad parental, se ejerce siempre el interés de los hijos, eso está claro, o sea, se defienden siempre sus derechos, sus deberes, pero el niño también asume sus derechos y deberes frente a esa situación. ¿Cuáles son las causas de extinción, básicamente, de este derecho de la potestad parental? Dos. Una, llegar a la mayoría de edad. Dos, que ambos padres fallezcan. Esa es la única manera. O un proceso que se llama emancipación, pero es para aquellos hijos que son ya adolescentes y solicitan ante el juez poder administrar y sufructuar directamente a sus viejas. Muy bien, a una persona, a un padre que se le suspende la potestad parental, finalmente, esto, ¿qué repercusiones puede tener para esa persona, para ese padre al que se le suspende o se le priva? No, simplemente que si el hijo menor de edad tiene patrimonio, no lo va a poder administrar en su fructual y, por supuesto, no lo puede representar. Y esto que quede muy claro, ese padre o madre, con suspensión o terminación, continúa con su deber de sostenimiento o alimento y, además, continúa con su derecho de visita o de compartir. Perfecto. Hoy estamos hablando con la doctora Catalina Cardoso, abogada, acerca de la potestad parental. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Hoy estamos hablando de potestad parental. Estoy aprendiendo ese término, me cuesta un poco introyectarlo porque siempre hemos hablado de patria, potestad y quizá las personas que nos están viendo se identifican más con ese término, que de pronto se quiere cambiar, por lo que decías ahora, está más asociado al padre, el término patria. Y la idea es que sea más compartido entre papá y mamá porque es una potestad parental. Los dos ejercemos ese derecho y ese deber sobre nuestro hijo. Con Catalina Cardoso, abogada, y vamos a hablar un poquito acerca de los permisos de salida del país, que a veces se vuelven muy espinosos precisamente a raíz de esto. Claro que sí, pues cuando ambos padres están separados se resulta muy dificultoso en ocasiones poder salir del país porque se requiere por las autoridades migratorias de Colombia que si no viaja con ambos padres tener el permiso del otro padre. Ahí vamos a encontrar dos tipos de permisos. Unos que son transitorios por motivo de un viaje académico, de un viaje por temas deportivos, un viaje por salud y, por supuesto, los viajes de turismo y recreación. En ese caso, pues, no solamente hay que indicar el destino, sino fecha de salida y fecha de ingreso. Ustedes pueden consultarlo a través de la página de Migración Colombia. Ahí está el formato. Simplemente se diligencian los formularios y se firma autenticado en notaría. Y esto ocurre porque precisamente ambos padres tienen esa potestad parental todavía y tienen que ir como negociando un poco esa salida del menor. ¿Qué pasa en casos en los que el padre está ausente? Es decir, esa mamá se ha quedado con su hijo, el padre está ausente, ya no sabe dónde está y quiere salir del país con su pequeño. ¿Cómo podría ser ese trámite? El Código de Infancia y la Adolescencia le permite y autoriza al defensor de familia para que en casos muy excepcionales, por ejemplo, necesitamos salir urgente porque el niño o niña tiene una competencia en deporte o porque tiene que representar el colegio o el país en un asunto académico o porque tiene que salir por un asunto de salud urgente y, por supuesto, el papá está ausente. En ese caso, el defensor de familia, verificando efectivamente por qué va a salir el niño o niña, las fechas y el destino, autoriza. ¿De acuerdo? ¿Esto se hace un proceso que puede ser, por ejemplo, con bienestar familiar? Es en particular, es con bienestar familiar. Pero cuando no es el caso es simplemente porque el papá o la mamá dicen no, ¿por qué no? Ajá. Teniendo sus razones de fondo que cada cual tendrá, pues ahora queda ocurrir ante el juez. Previo citación, audiencia de conciliación. Ah, ok, muy bien. A mí me parece interesante lo que estás contando en este momento porque quizá hay personas que nos están viendo y dicen yo tengo una situación particular con mi hijo, quiero que salga del país para X o Y actividad y su padre se niega, que es lo que estabas explicando, o simplemente este señor está ausente y yo quiero seguir haciendo mi vida y pues no tengo la posibilidad de moverme sin la autorización de él. O sea que quedaron claros como los dos escenarios. Hablemos ahora un poco del cambio de residencia. ¿Cómo funciona aquí cuando estamos hablando de la potestad parental? Igualmente sucede que el padre o la madre que convive con el niño o niña o adolescente cree que unilateralmente, porque es su libertad, puede decir el cambio de residencia. Entonces simplemente empacó y se fue y cambió de ciudad. Eso no puede hacerse así. Eso es un ejercicio arbitrario de la patria potestad que además configura como un delito, puesto que es, aunque usted como adulto tiene toda la libertad de residir donde quiera, cuando usted es un adulto que es papá o mamá de un hijo menor de edad, esa libertad se limita al consentimiento del otro. ¿Por qué? Porque se va a limitar el ejercicio del derecho de visitas o de compartir y por supuesto puede cambiar el derecho de sostenimiento. Y pregunto, porque claro, estamos hablando de hijos menores de edad en nuestro país, a los 18 años que se asume la mayoría de edad. Si ese joven adolescente, estamos hablando, tiene 16, 17 años, ¿él podría también en un momento dado, se puede tener en cuenta lo que ese chico quiera? Frente a decisiones, por ejemplo, que sus padres no terminan de ponerse de acuerdo. Me encanta esa pregunta porque es una de las batallas en las que estamos ahora, en el reconocimiento que nuestros niños, niñas y adolescentes son personas. Y como son personas, no podemos seguir pensándolos como inmaduros o que tienen una racionalidad menor a la nuestra. Y que por eso requieren ser protegidos todo el tiempo a través de nuestras decisiones. Para mí es supremamente importante que le demos voz y voto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es lo que se llama autonomía progresiva. A medida que ellos van creciendo, van madurando, van teniendo experiencias, van acertando, van errando, ellos van construyendo su personalidad. Y por qué no, una voluntad libre y además responsable para tomar este tipo de decisiones. Pero, ¿la ley al final los termina cobijando? ¿Eso se está estudiando algo en esa línea o de momento nada? No solamente la ley, los tratados internacionales sobre derechos humanos de niñencia y adolescencia, la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia establecen como un derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados siempre. Muy bien. Hablemos ahora de la adopción, que es otra figura que también existe. El tema de la potestad parental, ¿cómo funciona aquí en el tema de las adopciones? Pues, nuestro ordenamiento jurídico exige que cuando un niño o niña adolescente va a ser adoptado, sea porque ambos padres no se encuentran presentes o uno o el otro no lo está, hay que proceder primero a privar a quien esté inscrito en ese registro civil de nacimiento de la patria potestad para que puedan llegar estos nuevos padres o madres a cumplir con esa función tan bonita a través de la adopción. O sea, que una persona que haya decidido libremente dar en adopción a su hijo debe renunciar a esa patria potestad para que su hijo pueda ser adoptado, por ejemplo. No podemos hablar de renuncio porque es irrenunciable. Lo que se hace es un procedimiento que se llama declaratoria de abandono, en donde el padre o la madre entrega al niño a disposición del ICBF para que proceda a hacer la privación de la potestad parental. ¿Y ahí los declaran en situación de adoptabilidad? Esa nueva pareja que adopta ese pequeño, entonces asume, ¿eso queda registrado en un documento? Claro que sí, es un proceso extraordinario. Este año hemos podido lograr muchísimos, esa nueva pareja, ese compañero, ese cónyuge que opera como un padre gran, sea un padre socio afectivo, como hablamos, un padre del amor, procede primero a la privación del padre que aparece allí, luego adelante el proceso ante el ICBF y finalmente entramos nosotros los abogados a través del juez y lo declaran. Esa sentencia es da escalofrío. Cuando uno ve, se resuelve. Nombre a la República de Colombia, declaro que tal persona es el papá del otro. Es extraordinario. Catalina, y yo te hago una pregunta, es algo que se me ocurre en ese momento. Por ejemplo, una persona que no tenga la forma económica de sostener a su hijo, que quiera tener a su hijo, pero entienda que no puede darle la vida que quisiera para su pequeño y decide entregar a su hijo en adopción, pero quiere seguir haciendo parte de la vida del pequeño, ¿eso funciona? ¿Eso en alguna parte está que esa mamá biológica que entrega a su hijo en adopción y de pronto haya una crianza ahí, no sé, compartida o que pueda seguir viendo a esa progenitora, ese niño en otro hogar? Antes se podía hacer que el padre o madre continuaran en la vida del niño o niña adolescente. Eso es llamada adopción simple, que no rompía el vínculo originario y continuaba con un segundo vínculo. Hoy en día no se puede hacer así. Ya sería un acuerdo en que llegaran esos padres biológicos con los padres adoptivos para que sea un tema mucho más hermoso y de mucha crianza. Por supuesto, requiere mucha madurez de ambas partes para asumir esta paternidad de manera diferente. O sea, no lo acoge la ley como tal, pero se podría llegar a acuerdos entre las personas. Claro que sí. Muy bien. Yo creo que sí. Inclusive hoy hablamos de un término muy bonito que se llama la multiparentalidad y es entender que no todos tenemos la figura de papá y mamá, sino que hay otras personas supremamente privilegiadas que tienen dos padres, dos madres y en fin, como somos aquí en Colombia, que todos nos creamos con la mamá, la mamita, el papá, el papito y el padrastro, la madrastra y que finalmente contamos con muchas figuras paternas y maternas, pero que a todas se queda el reconocimiento, no solo una. Muy bien, Catalina. Catalina Cardoso, abogada. Hoy hablamos con ella precisamente de la potestad parental, nos acerca a este tema que se vive en distintos ámbitos en nuestro país. Yo quiero que nos dejes un mensaje final hoy en Alodoc frente al tema que tratamos para todas las personas que nos ven. Claro que sí. Bueno, primero, un agradecimiento profundo a todos ustedes que nos están viendo y segundo, una invitación a que aquellos papás y mamás que ejercen de manera responsable su potestad parental, pero más importante, para aquellos papás y mamás que se encuentran en un conflicto, no busquen a través de esta figura determinársela al otro una medida para quitar paternidades o maternidades. Permitamos que los niños, niñas y adolescentes crezcan con ambos padres de manera amorosa, fácil, en gozo y en gloria, puesto que ambos padres son necesarios. Permitamos que aquellos cometan errores y que puedan tener oportunidades de cambio y de mejoría, pero que no sea a través de la privación de patria potestad para lograr otras cosas. Hagámoslo porque realmente lo necesitamos. Hagámoslo de manera consensuada y de mutuo acuerdo. Hagámoslo cuando no haya otro camino. Y sobre todo, Catalina, me gusta mucho el mensaje que dejas hoy en Alodoc, es llegar a acuerdos, porque finalmente los grandes perjudicados en estos conflictos judiciales terminan siendo los pequeños. Y debemos pensar en el bienestar de nuestros hijos. Ella es Catalina Cardoso, abogada. Agradecerte por estar esta tarde con nosotros en este espacio. Claro que sí. Muchísimas gracias. Siempre estoy dispuesta para ustedes y disponible para cualquier duda. Y por supuesto, muchos saludos a todas las personas que nos conocen, nuestra comunidad académica de abogados de Wikilawyers. Y por supuesto, a todas las personas que ejercen la paternidad y la maternidad desde el amor. Gracias, Catalina. Claro que sí. Y a todos ustedes también, pues gracias por estar conectados con toda nuestra programación, con esos consultorios jurídicos, médicos que llevamos para seguir creciendo y aprendiendo. Sigan muy conectados con nuestra programación. Un abrazo. Un abrazo.